Hablando de medicina con el Dr. Peralta Saludos amigos televidentes de su espacio Hablando de medicina con el Dr. Peralta Esta semana vamos a tocar un tema que es importante para la salud en general y la salud cardiovascular El tema que vamos a tocar es el tema de la función de los pulmones las enfermedades de los pulmones como podemos tratar esos problemas de salud de los pulmones y que tenemos que hacer Vamos a comenzar diciendo la importancia de la salud de los pulmones y la importancia de la salud de los pulmones es que el pulmón, específicamente lo que es el daño de una enfermedad crónica obstructiva del pulmón y lo que es las infecciones respiratorias son las causas número 3 de muerte en el mundo causa número 3 de muerte en el mundo es importantísimo, es una causa bien alta el pulmón se encuentra, vamos a coger aquí el maniquí esto es parte del tórax aquí vemos lo que es la tráquea el corazón, el esófago y los pulmones iría uno aquí lo voy a encajar para que lo vean como ahí y otro iría aquí, derecho e izquierdo y aquí están los dos pulmones derecho e izquierdo como que no está por esto, por encajarse ok, perdón ahí y ahí está el pulmón derecho e izquierdo el pulmón aquí de esta parte tiene tres lóbulos y de esta parte tiene dos lóbulos es decir, lóbulos son diferentes partes de los pulmones el pulmón tiene como función principal o funciones principales una función respiratoria la respiración obviamente tiene dos partes cuando usted bota el aire que se llama expiración y cuando usted el aire lo entra a su cuerpo se llama inspiración y tiene que ver con la liberación y el procesamiento del dióxido de carbono que es el aire malo y lo que es el oxígeno que es el aire bueno el pulmón también tiene otra función que es la función cardiovascular la función circulatoria le mostré y luego se lo voy a poner nuevamente que los pulmones están muy estrechos al corazón la sangre desde el corazón hacia los pulmones se va por la arteria pulmonar y ahí la sangre se limpia y se oxigena y luego pasas al corazón nuevamente para ser expulsada hacia todo el cuerpo humano ¿cuáles son las causas de que una persona puede tener afectación de los pulmones? ¿cuáles son las causas? voy a mencionarla y voy a tratar de no hablar de ninguna porque entonces vamos a durar 50 minutos o una hora en este video causa número uno y más importante porque es prevenible es la exposición y el uso de cigarrillos la nicotina y el consumo de cigarrillos tiene un efecto directo dañino hacia los pulmones el cigarrillo puede aumentar el riesgo de cáncer el cigarrillo además de eso puede producir una obstrucción crónica e inflamatoria de los pulmones son los pacientes que usted ve que son mayores de edad que andan con oxígeno casi siempre se debe a ese tipo de problema el cigarrillo también puede producir daños de los órganos que están al lado ¿qué otra causa hay? inflamación los problemas inflamatorios debido a la causa que sea pueden producir daños del pulmón infeccioso ya sea por problemas de virus micobacterias bacterias parásitos entre otros problemas alérgicos las alergias también pueden producir daño del pulmón producir una neumonía alérgica también se pueden deber a agentes nocivos y tóxicos mencioné el cigarrillo pero no es el único agente nocivo y tóxico también tenemos lo que es las vecto la silica que pasa mayormente en personas que trabajan en industrias en mecánicas en cosméticos entre otros y que tienen una exposición por muchos años también se puede ver al crecimiento anormal de áreas de los pulmones mejor dicho como a los cánceres de los pulmones el cáncer de pulmón es un cáncer muy frecuente muy agresivo podemos evaluarlo con una tomografía a más de 50 años el paciente que tiene más de 30 años que fumaron que hace 15 años que lo dejaron en general entonces como presenta un paciente como llega a la consulta un paciente que tiene un problema de pulmón cuáles son los síntomas síntoma número uno el paciente no puede respirar se siente corto de respiración síntoma número dos el paciente se puede sentir que le falta el aire necesita oxígeno puede sentirse y verse las manos que están azules las piernas azules este es un paciente que puede tener también síntomas parecidos a un corazón débil a un corazón débil síntomas de piernas hinchadas abdomen lleno de líquido el cuello dilatado es un paciente que además de esto no se puede acostar plano y que va a necesitar por obligación el consumo de oxígeno ya sea de manera intermitente o de manera permanente cómo podemos tratar este paciente que tiene problemas de los pulmones el paciente que tiene problemas de los pulmones la manera de tratarlo obviamente es tratando la causa que llevó a este problema ya sea la inflamación la infección el cáncer ya sea que tenga que ver con problemas de alergia con problemas de cigarrillos entre otros o que usted ha nacido con un problema de deficiencia de sustancia como es la alfatrixina si usted tiene un problema obviamente que usted nació y que se puede tratar esa debe ser la solución de su problema ¿cómo prevenir el problema? bueno la causa número uno de exposición y prevención de pacientes con problemas de pulmón es evitar el consumo y el uso de cigarrillos ya sea de primera mano usted que lo consume o de segunda mano recordar que más de 3 millones de personas mueren de esta terrible enfermedad se afectan más de 400 millones y hay una cantidad grandísima de personas que viven con problemas de pulmón y que no lo saben amigos televidentes recordar lo más importante es la prevención una buena dieta ejercicio y en este caso evitar el consumo y el uso de cigarrillos pasen buenas y muchas gracias hablando de medicina con el doctor Peralta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!